Yo pues amistad por aquel que me ha tenido la canción de dos recuerdos Seguro que sí, vamos a poder hacer De verdad, muy ilusinante para el día que iba también a venir Y los años con años, a veces está la vida Y levantar, y voy a mantener Y no hay que buscar, y no hay que buscar Y vencer, y no hay que buscar Y no hay que buscar Música 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 Música